Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra pulsera fácil en macramé con este efecto bonito. Espero les guste mucho, está súper fácil la realización. Así que presten muchísima atención, tengan listos sus materiales porque ya vamos a empezar con este tutorial. Y vamos a cortar 8 hilos de 50 centímetros cada uno y lo vamos a colocar a la tabla con pinza a unos 5 o 6 centímetros. Y vamos a empezar con los nudos, vamos a tomar estos dos hilos de aquí y vamos a hacer un nudo festón. Recuerden que todo lo necesario estará en la descripción de este video, así que si no saben hacer el nudo festón, en la descripción del video encontrarán el video para que puedan aprenderlo de una manera más detallada. Y vamos a tomar este hilo de aquí, vamos a hacer nudos festón sobre este con los siguientes 3 hilos del lado derecho. 1, 2 y con el último hilo, el hilo número 3. Y ahora sí vamos a continuar con el otro lado y vamos a tomar este hilo de aquí y vamos a hacer nudos festón sobre este con los 3 siguientes hilos del lado izquierdo. Recuerden que en la descripción de este video encontrarán el enlace para que aprendan de una manera más detallada los nudos festón. Y listo, ahora vamos a pasar estos 3 hilos por encima y estos 3 por debajo y vamos a hacer nudos festón sobre este hilo izquierdo con los 3 hilos del lado derecho que hemos pasado por debajo. Y listo, ahora vamos a tomar este hilo del lado derecho y vamos a hacer nudos festón sobre este con los 4 siguientes hilos del lado izquierdo. Y listo, ahora vamos a tomar este hilo del lado izquierdo y vamos a hacer nudos festón sobre este con los 3 siguientes hilos del lado izquierdo de esta manera. Y listo, ahora vamos a tomar este hilo del lado derecho y vamos a hacer nudos festón sobre este con los 3 siguientes hilos del lado derecho. Y listo, y ahora como anteriormente pasamos los izquierdos por encima, ahora vamos a dejar los izquierdos por debajo y vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y vamos a hacer nudos festón sobre este con los 3 siguientes hilos del lado derecho que cruzamos por encima. Listo, y ahora vamos a tomar el hilo del lado derecho y vamos a hacer nudos festón sobre este con los 3 siguientes hilos del lado izquierdo. Y listo, y aquí vamos a hacer nudos festón hacia la izquierda sobre el hilo del lado izquierdo. Y listo, vamos a repetir este video para repetir los pasos hasta lograr el largo deseado de nuestra pulsera. Y pues aquí ya la tenemos terminada, casi terminada, ahora simplemente vamos a hacer las terminaciones y vamos a tomar estos dos hilos del medio y lo vamos a entorchar. Recuerden que si no saben hacer el entorchado estará aquí en la descripción de este video para que vayan, lo visiten y lo aprendan de una mejor manera. Y solo nos falta cortar y quemar los hilos y repetiremos este proceso por el otro lado. Y así es como nos ha quedado en verdad, espero te haya gustado muchísimo este tutorial tal como me gustó a mí. Así que, si es así, dale un gran me gusta y nos vemos hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós.